y vamos ya a la parte central de golpes de opinión. Hemos planteado una pregunta en el Facebook Live y en la siguiente ¿La situación económica generada por el COVID-19 no le permitirá estudiar el semestre o el próximo semestre? Esto para comenzar a identificar que las personas comiencen a comentar sobre este tema que queremos plantear el día de hoy. Quiero primero que todo decir que este programa nace de la idea de dos jóvenes que están en esta mesa virtual con nosotros. Se comunicaron con Ecos del Conveima y nos plantearon la idea de hablar de este tema y creo que es un tema muy importante. El de que están colocando las universidades privadas para que los estudiantes que semestre a semestre han venido pagando y que en este momento se genera una afectación para sus padres o para quienes trabajan y estudian y no puedan seguir sus carreras profesionales. Son planteamientos que haremos hoy en Golpe de Opinión. Salvo en primera instancia a Santiago Bolívar, representante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Santiago, bienvenido a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento en el Facebook Live, para las personas que se encuentran escuchando la misión radial, a los honorables diputados Carlos Reyes, Marco Emilio Incapié y a mi amigo y representante Óscar Zavala. Gracias por aceptar este espacio. A Ecos del Conveima por aceptar esta invitación también a los diputados y hablar de este tema tan importante que nos preocupa y por el cual estamos luchando, que es el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Óscar Zavala, representante de la Universidad de Ibagué. Gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren todos ustedes bien en sus casas. Muchas gracias al panel, muchas gracias a Ecos por este espacio y sobre todo vamos a hablar de la realidad que está sucediendo en los el pensamiento de todos los estudiantes, en el pensamiento de todas las familias que tal vez no van a tener la posibilidad de estudiar el próximo semestre y tal vez no tengamos la oportunidad de seguir nuestros sueños en la educación. Saludo también al diputado liberal Carlos Reyes. Diputado, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima Golpe de Opinión. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con estos jóvenes inquietos en una problemática tan importante como es la educación superior en el departamento del Tolimo. Saludo especial a Óscar Zavala, gracias por la invitación a Santiago. Los felicito porque jóvenes como ustedes son los que necesitamos que lideren y se pongan la camiseta de los problemas que tiene el Tolima. Un saludo muy especial al doctor Marco Emilio Incapié, diputado también del departamento. Saludo precisamente al diputado Marco Emilio Incapié. Diputado, gracias por estar con nosotros en Golpe de Opinión. Julio, muy buenos días para usted, para los jóvenes Óscar, Santiago, el honorable diputado Carlos Reyes, muchas gracias por esta invitación que me hacen. Pienso que son temas trascendentales que están viviendo hoy miles de jóvenes que quieren seguir luchando por sus venidos y seguirse formando como profesionales. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos participando. Santiago Bolívar, ¿cuál es la situación que se está presentando? Para muchos estudiantes ven cómo su sueño de ser profesionales y tener una carrera universitaria se podría en ese momento detener debido a la situación económica. Así es, Julio, así es. Vemos una situación económica bastante preocupante para los estudiantes, principalmente de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual represento ante el Consejo Académico y quisiera dar unos datos generales acerca de la situación de la educación que venía teniendo antes de la crisis y cómo puede llegar a afectar esta crisis a la deserción escolar tan grande que vamos a tener en la educación superior. En primer lugar, quisiera iniciar diciendo lo siguiente. El 10% de los jóvenes de estrato 1 logran ingresar a instituciones de educación superior antes de la crisis del COVID-19. El 22% de la población colombiana somos nosotros los jóvenes y de ese 22% de población colombiana que es joven, el 6% que equivale a 2 millones son jóvenes rurales y de esos 2 millones, 6 millones pueden ingresar a la educación superior. Ahora bien, situémonos en el departamento del Tolima. El plan departamental de desarrollo sitúa que los jóvenes están en el 2018 una tasa de 38.8% por debajo de la media nacional a la hora de ingresar a la educación superior. Podemos denotar que antes de la crisis del COVID-19 tenemos una crisis educativa gigantesca y que ahora con esta problemática vamos a ver una gran deserción estudiantil por parte de los estudiantes y eso es lo que le hemos pedido a las universidades, al gobierno nacional. Tenemos que también aceptar varios puntos, uno de ellos es el tema de las becas que se va a dar por parte de la gobernación del Tolima que son aproximadamente 20.000, pero no hemos visto el apoyo del gobierno nacional tampoco, Julio. ¿Por qué? Porque en primer lugar le ofrecen a las universidades privadas como las nuestras que son de la región, que es una de las pocas posibilidades que tienen los estudiantes de esta ciudad y las regiones aledañas al municipio de Ibagué y nos dicen que hay préstamos de fin de ter y que fuera de eso tenemos una reducción en los intereses de los estudiantes para sacar préstamos con el ICTEX, lo cual estamos viendo que los estudiantes se nos van a endeudar, que los estudiantes que no se puedan endeudar van a tener que dejar de estudiar el siguiente semestre y esto es una situación que nos preocupa. Así es como estamos viendo el panorama y por eso la importancia de aceptar que antes de esta crisis teníamos también una deficiencia en la educación y que ahora se va a denotar más y que gracias a esta crisis tenemos que salir adelante, tenemos que pedirle al gobierno nacional que se ponga la camiseta, también pedirle a las universidades que busquen la manera de financiar a nuestros estudiantes. Sí, ¿qué se plantea desde la Universidad de Ibagué, Oscar Zaval? ¿Cuál es el escenario que comenzamos ya a observar en medio también de comentarios en redes sociales de cómo la gente manifiesta que no sólo en esas dos universidades sino mencionan otras que son de carácter privado y que vienen brindando educación virtual aquí para muchos tolimenses, no quieren hacer ningún tipo de descuento pese a que la educación continuará siendo virtual y qué pasa en la Universidad de Ibagué, Oscar Zavala. Por favor, habilitemos el micrófono. El panorama es sumamente preocupante. En la Universidad de nosotros tenemos previsto por parte de la representación que hay una tasa de exerción de alrededor de un 20% de estudiantes. En una ciudad como Ibagué, que es la primera ciudad con más desempleo joven, estos estudiantes que no van a tener la posibilidad de estudiar el próximo semestre tal vez en dos en esas largas listas de aquellos desempleados jóvenes y tal vez pierdan ese sueño y ese derecho que tienen como estudiantes para seguir la educación y la educación de alta calidad. Es por eso que nos encontramos en esa problemática y no solamente en esa disyuntiva porque además de esas cuestiones, además de esas situaciones, también encontramos unas universidades apáticas, unas universidades que no escuchan y sobre todo las universidades que no proponen, porque si bien es cierto, es mucho más fácil salir a decir ante los medios de comunicación, salir a decir que no está pasando nada, que son grandes descuentos, pero ahora pongámoslo en las mesas. En la Universidad de nosotros nos dan un descuento, un 5% por pronto pago y otro 5% si se pide. Cuando se mira en general y a simple vista podemos observar que es un 10%, claro, no es así, porque el pronto pago se cumple en el primer mes, este primer mes en donde estamos hasta ahora reactivando la economía, en donde muchos padres se quedaron sin empleo y lo tienen que buscar y si no hay ese pago de pronto, si no hay ese pago oportuno, pues no van a tener ese descuento y las otras personas van a poder acceder a otros 5% si lo necesitan, si lo desean. Es decir, no es un descuento altruista por parte de la Universidad y así es el panorama. Ese es el caldo de cultivo donde nosotros nos encontramos, en donde tal vez hay universidades apáticas, hay estudiantes que al final ya se resignaron, que no creen que las universidades van a dar esa oportunidad y que tal vez prefieren aplazar y estamos ante situaciones que a los representantes no los están escuchando, que encontramos, no lo quiero llamar de esa manera, pero no sé cómo más se le pueda llamar que no se escuche las propuestas de los representantes, que no se tengan en cuenta esos procesos y sobre todo que de una u otra forma no podamos dar nuestra voz de crítica y sobre todo nuestra voz de apoyo a los estudiantes y que al final se nos tilden de todo menos de defensa de los derechos de aquellos de los cuales nos han elegido. Sí, tenemos un 37% del desempleo juvenil. En el caso de Ibagué, Ibagué es la ciudad con mayor desempleo en Colombia. El promedio nacional está entre el 20 y 22%. Estamos excesivamente superando ese promedio nacional. Diputado Carlos Reyes, la educación en Colombia se convirtió en un negocio. Sí, estas universidades son privadas, pero en medio de una pandemia y una situación como la que se está presentando, sería que se pusieran la mano en el corazón, lo podría uno denominar de esta manera, aunque no son beneficiencias, pero sí tienen que entender la situación que estamos viviendo. Sí, yo lo que le diría a los señores de las universidades privadas, porque a las públicas vamos a tramitar y vamos a presentar en la asamblea por lo menos que haya gratuidad en uno o dos semestres en la Universidad del Tolima, lo que nosotros estamos proponiendo, que en la Universidad del Tolima y en las universidades públicas vamos a pelear y a discutir desde la asamblea del Tolima para que haya gratuidad en esas universidades, en las universidades privadas. Yo siempre he dicho que eso es un buen negocio, el tema de la universidad privada es un buen negocio y hoy con la crisis que está, se le acabó la época de las vacas gordas a los señores de la universidad, entró la época de las vacas flacas y en esa época de las vacas flacas lo que nosotros le tenemos que proponer a las universidades privadas es que hagamos un contrato social, como lo decía Rosón, que todos nos pongamos de acuerdo y como decía Mocos, que tiremos la pirinola y que todos pongamos, que todos pongamos, cuál va a ser el esfuerzo que ellos hacen realmente para bajar esas tarifas, esas matrículas, para dejar de ganar, para dejar de generar utilidades, van a hacer ese esfuerzo, no nos vengan con el cuentico que es que ellos son allá muy altruistas y no van a generar utilidades, ellos están hoy cobrando lo mismo y gastando menos, gastan menos en servicios públicos, gastan menos en en capacidad instalada, tienen mucho menos gasto, entonces que se acuerden también de ser solidarios, yo los llamo al rector, un día el rector de la universidad de Ibagué salió a decir, y yo lo critiqué, que él tenía el 80% de los estudiantes de la universidad, eran del estrato 1 y 2, yo le dije, no me diga mentira, eso no es cierto, no puede ser cierto, porque una persona del estrato 1 y 2 no tiene con qué pagar 4 millones en promedio que vale una carrera el semestre y además pagarle el transporte y darle la comida y comprarle útiles a las personas, una persona del estrato 1 y 2 no tiene parte, eso no es cierto, yo lo llamo al señor rector y al rector y a la rectora de la cooperativa, que la rectora de la cooperativa fue a la gobernación y nos pintó un panorama muy bonito de la universidad y nos dijo que tenían una gran responsabilidad social, lo llamo a que hagan un acto de responsabilidad social con el Tolima y le diga a los jóvenes del Tolima que les van a bajar los costos de la matrícula, que van a disminuir esos costos y disminuir la calidad para que muchos estudiantes puedan realmente beneficiarse y que la excepción no sea tan alta. Vean, en el Tolima hay matriculados, en el Tolima hay matriculados en todas las áreas de acuerdo al plan de desarrollo 170 mil jóvenes entre los 5 y los 16 años y de 170 mil jóvenes solamente se matriculan en la universidad 14 mil, o sea, un poquito más del 10%, eso no se justifica en esta sociedad en la que vivimos. Lo que al contrario necesitamos es ampliar la cobertura y en este momento en la crisis económica que tenemos en el departamento del Tolima lo que necesitamos es que se matriculen más y que la economía funcione. y también nosotros tenemos que proponerle al gobierno departamental que esas 20 mil becas no las coloque para sus amigos y que no las entregue abiertamente, que le dé la posibilidad a las personas o que establezca un mecanismo para que esas becas puedan ser utilizadas en la cooperativa, pueden ser utilizadas en la Uniminuto, puedan ser utilizadas en la Uniminuto, en la Universidad de Ibagué, en las universidades privadas de una manera equitativa y que se beneficien los que menos tienen, los que menos posibilidades de ingresos tienen. Ese puede ser un compromiso que hay que pedirle al señor gobernador que también haga con esas becas y que ojalá en este momento de crisis el gobierno departamental pueda decir, no, yo no solamente me voy a comprometer con los 20 mil que tengo para los 4 años, son 20 mil para 4 años, es decir, 10 mil, 5 mil por año, sino que decidamos que no 5 mil por año, sino 10 mil por año para que nos subamos a 40 mil y tengamos una posibilidad de incidir más en el indicador de excepción que es de los más altos del país. Sí, lo mismo, diputado Marco Emilio Incapé, es un negocio, son universidades privadas, pero en este momento, así como la pirinola, todos debemos poner. Bueno, Julio, vemos acá que esta situación es una situación que ha afectado todos los sectores, vemos con profundo dolor esta situación que están viviendo hoy los estudiantes en Colombia, que no es una situación nueva el tema de la educación superior en Colombia, es un tema que los jóvenes vienen movilizándose, venimos protestando, venimos exigiendo al gobierno nacional más inversión en los planes de desarrollo a nivel nacional, porque el gobierno nacional dice que ha hecho mucho por la educación y en estos dos años solo ha invertido 500 mil millones en temas educativos. Últimamente invirtieron 97 mil millones que van a ser inyectados a las instituciones educativas, pero públicas, de educación superior, pero entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes que están en las universidades privadas? Si bien son universidades que están, son organizaciones sin ánimo de lucro, que todas sus utilidades deben ser reinvertidas en el mismo centro universitario, pues tiene que existir unos fondos de amortización y solidarios para que los jóvenes puedan vivir esta pandemia. ¿Cuántos padres de estos jóvenes no perdieron sus empleos? ¿Cuántos jóvenes en estos momentos perdieron también su empleo y están viendo troncados sus sueños? Entonces es una situación muy fuerte, es una situación muy dura y lo que tenemos que combatir acá es la deserción escolar. La educación es el pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. Si nosotros no logramos que nuestros jóvenes se sigan preparando, se sigan formando, tal vez nuestro país nunca va a avanzar, nuestro departamento nunca va a avanzar, porque en la educación está la clave para que puedan los jóvenes seguir formándose, cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas. Entonces vemos que hay universidades, que uno podría decir del tema privadas, como es la Universidad de los Andes, que sorprendentemente están dando unos auxilios a sus estudiantes. Le dieron un fondo para amortiguar este golpe económico, donde le presta a sus estudiantes para sus matrículas, les presta inclusive por debajo de los intereses bancarios que están cobrando ahorita los bancos, que han sido los grandes depredadores y oportunistas del COVID-19, que han llegado a tocar los pocos recursos que tienen ahora los hogares de los colombianos. Y este fondo de amortiguación que tiene y estabilización que tiene la Universidad de los Andes, pues genera este recurso para que sus jóvenes no se salgan. Y ni hablar, ahorita lo que estamos hablando de posgrado, lo que son doctorados, se habla de una deserción de más del 60%. Es tanto así que las universidades han tenido que hacer descuentos de hasta el 50%. Entonces, yo creo que es el momento de mirar, si bien las universidades trabajan con un currículum, con un programa, en la virtualidad no se cumple el programa. En la virtualidad hay que mirar y reformar esos currículums. Y lo que significa reformar el programa, entonces también tienen que haber unos descuentos económicos para los estudiantes. Y si es así, entonces, ¿cómo van a ser esos descuentos para los estudiantes? Porque es muy difícil decir que la virtualidad está cumpliendo la misma función que la presencialidad. Eso lo decía el viceministro de Educación, que la virtualidad es igual que la presencialidad. Y los estudiantes hoy, tras estar ocho horas conectados a un computador, estar diez horas conectados a un computador, con todas las dificultades del mundo, sin tener un escritorio, sin tener una tableta para conectarse, sin tener un computador conectándose de su celular, del celular de su papá, además sus hermanitos en casa también conectados, pues son unas dificultades grandísimas que hoy merecen que se comience a mirar si esos programas deben ser modificados. No podemos seguirle cobrando lo mismo a los jóvenes cuando no se está cumpliendo un programa académico. En realidad no se está llevando a cabo el programa para lo cual fue diseñado de manera presencial. Entonces hay que mirar el tema remoto que tiene las dos formas, que es presencial y virtual, y el tema virtual. Hay carreras que no se pueden hacer netamente virtual. Hay carreras que las personas tienen que ir. Entonces es doloroso este tema y que el gobierno nacional sea tan indiferente, sea tan indiferente con la situación. Entonces preferimos comprar armas de guerra, preferimos comprar camionetas blindadas, preferimos hacer una cantidad de cosas. Y los jóvenes que hoy no tienen para su semestre, ellos mismos se la arreglan. Entonces para qué le está el Estado, que es un Estado de bienestar, el Estado que le está garantizando a su futura generación. Porque si no tenemos los jóvenes y se da esta exerción escolar, este país va a retroceder décadas. Sí, hay comentarios en redes sociales. Dice Neira Suda, dice, no se podrá porque no hay dinero y poco trabajo. La pregunta de la situación económica generada por el COVID-19 no le permitirá hacer el próximo semestre. Dice Juan Carlos Cantor Ramírez, La Universidad de San Buenaventura de Medellín, con sede en Ibagué, dicta psicología presencial y van a dictar el siguiente semestre virtual y no quieren rebajar ni un solo peso. Es abusar de la situación. El semestre está en 3.998.000 pesos, prácticamente 4 millones. Otros comentarios del Facebook de Ecos del Conveima, que hacen nuestros oyentes y seguidores a esta hora, Carlos Ariel Gallego, hay que ver cómo va a ser la matrícula, si se habla de presencial o virtual. Lady Carolina Torres dice, excelente golpe de opinión, gracias por abrir los espacios a los jóvenes de Colombia. Otros comentarios, dice Efra Sánchez, sencillo, si no proponen nada, los estudiantes no se podrán matricular y ellos cero ingresos. ¿Quién pide de más? Los estudiantes se pueden ir para otras universidades, ¿qué pasará con ellas? Rodmeri Gómez dice, necesitamos solidaridad. Juan Pava dice, la UTE debe considerar los estratos 1 y 2 para el semestre que viene. Creo que la Universidad del Tolima aperturó el tema de la gratuidad de la inscripción y creo que tiene otros beneficios para sus estudiantes. Dice Liliana Zavala, muchos jóvenes no van a poder estudiar este semestre ya que no tienen los recursos para pagarlo y las universidades no dan descuentos. Triste por los jóvenes, pero esta es la realidad. Dice Albert Fonseca, descuento de pagos en las universidades privadas como Univagué, que no hacen ningún descuento notorio para esta emergencia. Otros comentarios a esta hora. Ricardo Guardizo, Brian Fuentes dice, total, de acuerdo, se requieren descuentos. Claudia Patricia Cerón, fue secretaria de Bienestar Social. Ah, bueno, ya emitieron recibos y no entendieron la situación actual y la deserción que causarán con eso. Precisamente esa es la siguiente pregunta. Santiago Bolívar, en la Universidad Cooperativa ya emitieron recibos, ¿qué les han dicho, cómo va a ser el segundo semestre, presencialidad, virtualidad, alternancia? Bueno, Julio, vamos a hablar entonces ahora en materia de la Universidad Cooperativa de Colombia. En primer lugar, tengo que votarles otro datico, disculpenme yo con tanta estadística, pero es importante tenerla en cuenta. Quisiera decirle que en el 2020, los graduados egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, el 60% trabajaron mientras culminaron sus estudios. Como usted bien lo dijo, tenemos un gran índice de desempleo en Ibagué. Y fuera de eso, tenemos estudiantes con sus padres desempleados, independientes, que no han podido sufragar el precio de la matrícula. Quiero decirte que sí, que ya se emitió el recibo de pago. Desde abril se le había solicitado a la universidad que diera un descuento mayor, que fuera del 30% al menos, para poder brindarle las oportunidades a los estudiantes. Y lastimosamente fue del 10%. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? La universidad ha logrado ceder en tema de grados, ha devuelto el 30% por los derechos de grado a los estudiantes. Existe una financiación del 50-50, en el cual el estudiante paga el 50% en este momento, y al final del semestre paga el otro 50% sin ninguna cuota de interés. Pero aún seguimos preocupados porque no existe un verdadero descuento que le permita al estudiante juntar al menos un poco más de dinero y decir, me puedo matricular a la Universidad Cooperativa de Colombia. Le hemos propuesto a la universidad, incluso que si quiere se los caracterizamos y le mostramos a los estudiantes que en realidad no tienen los fondos para que ellos puedan ayudarles con un mayor descuento, para que sigan con las iniciativas. Verdaderamente acá han sido muchas las propuestas. Y yo pienso que este panel también tienen que salir muchas junto a los honorarios diputados, junto a las personas que nos están viendo, porque es también parte de Ser de la Acción y quisiera hacer la siguiente referencia. También es hora de hacer una alianza público-privada entre las universidades, el gobierno departamental, el gobierno municipal, el cual cree una ruta humanitaria para estos estudiantes. Porque, Julio, uno se pone a pensar y uno dice, listo, tengo la matrícula, la pagué. Ahora bien, ¿qué me dice usted de los estudiantes que están en otros municipios, que se tienen que desplazar y pagué y que tienen que pagar un arriendo mensual, que tienen que pagar almuerzo diario, que tienen que pagar su alimentación y que no tienen para esta cuando vengan a la ciudad de Ibagué otra vez? ¿Por qué? Porque el semestre probablemente vaya a ser virtual y presencial. Va a existir una alternancia. Entonces, vemos allí un gran problema en el cual les proponemos a los honorarios diputados, al gobierno departamental, al gobierno municipal, que es hora de crear una ruta estratégica para que el estudiante tenga para la matrícula y para que el estudiante pueda venir a la ciudad de Ibagué y pueda ejecutar sus estudios de manera integral. La situación ha sido muy difícil, pero vemos conveniente y este espacio también se presta para eso y es para la proposición de estos espacios. Así que muchas gracias. ¿Cuál es el escenario en la Universidad de Ibagué, Oscar Zavala? En la universidad nosotros ya salieron los recibos de matrícula, salieron y vemos la disyuntiva de que muchos de aquellos recibos no contemplan el 5% que está otorgando por punto pago. Es decir, al estudiante le toca coger la calculadora y mirar si le está dando ese descuento correspondiente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué están jugando las corporaciones? ¿A qué está jugando la universidad? Y sobre todo, quiero hacer hincapié, ¿a qué está jugando el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué? Porque aquí salimos siempre a decir la universidad a la universidad, pero hay una instancia que se encarga de esto, hay una instancia que toma las decisiones financieras y sobre todo toma las decisiones académicas en la universidad y que en su momento quiso no escucharlos. Desde el año 63 está la norma que regula las representaciones estudiantiles como el elemento para los derechos de los estudiantes y la forma para que sean escuchados, pero tal vez las universidades no lo han entendido, tal vez Consejo Superior no lo entendió en su momento no quiso escucharnos porque en ese proceso de ser representantes no es solamente buscar las quejas únicamente, sino también hay que buscar propuestas, como decía mi compañero Santiago, y en esas propuestas los representantes de la universidad plantearon una serie de ideas y sobre todo una serie de ejercicios que podrían beneficiar tanto a la universidad como a los estudiantes para, como decía el diputado Carlos Reyes, no gane siempre la universidad, porque aquí parece que la universidad es la única que está ganando y que los estudiantes terminan siendo los perjudicados y que ese derecho a la educación, ese derecho tan importante que se contempla en el artículo 67 de nuestra Constitución termina siendo el que siempre está reavaluado y a su vez el que termina siendo objeto del negocio y eso no tiene que ser así, eso no debería de ser así y yo sí invito que pese a que estén los recibos, pese a que ya haya recibos de matrículas, hay que decirle a los estudiantes que hay que continuar con este proceso que lo hemos hecho por las vías legales, hemos tratado de comunicarnos de todas las maneras que la universidad, vía de derecho de petición, vías por cartas, por comunicados y nos van a escuchar y este proceso va a seguir y todavía hay mucha tela que cortar y sobre todo todavía hay gasolina para continuar este carro que se llama el carro de buscar unos descuentos justos. Sí, antes de ir con los diputados nuevamente, Santiago Bolívar, una respuesta muy rápida, si las universidades no aceptan, en este caso la universidad cooperativa, ¿qué va a pasar rápidamente? Julio, rápidamente lo que veremos es una gran deserción de nuestros estudiantes, vamos a ver que el siguiente semestre no vamos a tener los compañeros que habitualmente teníamos, vamos a ver gente sin oportunidades y vamos a ver gente que aparte de no tener la oportunidad de educarse, tampoco tendrá la oportunidad de acceder a un empleo como lo vemos en la gran cifra de desempleo que tiene nuestra ciudad de Ibagué. Pero, y le pregunto a Oscar Zabala, pero ¿qué medidas van a adoptar? Usted dice, aquí no se nos ha sacado la gasolina para movilizar este carro, no para incendiar, desde luego, pero ¿qué medidas van a tomar ustedes? Bueno, aquí las medidas pueden ser bastantes, yo dentro de mi formación como estudiante de derecho he entendido que la herramienta más importante para uno ser escuchado es la razón y sobre todo las vías de derecho, es por eso que nosotros sí tenemos la estrategia, una estrategia articulada con diferentes universidades de enviar un derecho de petición al Ministerio de Educación para que revise estas situaciones y estas connotaciones, es muy extraño que frente a estas vicisitudes y sobre todo a estas problemáticas como lo es esta pandemia que nos afecta a todos, no hayan unas soluciones concretas y al final lo único que haya sea un descuento de 200 mil pesos para muchas matrículas de nuestra universidad, entonces, esa es una vía, el derecho de petición y la otra es continuar con las vías institucionales, nosotros hemos entendido y sobre todo hemos creído en que la manera para solucionar todo eso es el diálogo, si la universidad sentara a escucharnos y a ver que la propuesta que ellos no quisieron escuchar es una propuesta que juega en la cancha de ellos porque juega con los estados financieros, con las estadísticas que ellos muestran en Consejo Superior pero que al final no quisieron escuchar y si ellos se dieran cuenta de eso daríamos la posibilidad y daríamos la muestra de que desde la representación hay propuestas claras y sobre todo hay expectativas de mejores descuentos. El diputado Carlos Reyes es diputado liberal pero un diputado de lucha de batalla ¿cómo invocar el derecho a la educación aunque es el sector privado diputado? No, yo lo que creo es que también nosotros es la hora de que a nivel nacional y regional llamemos a los privados a que se comprometan realmente con este país y a que se comprometan con la situación económica y social que está viviendo nuestro departamento y nuestro municipio. Yo los llamo yo aquel día le dije a Censia oiga despiértenme ya le dije al Canos oiga despiértenme estamos con la gente aguantando hambre estamos con la gente sin empleo estamos con la gente en situación de miseria este departamento de acuerdo a las estadísticas tenemos el 39% de gente en pobreza el 9% de gente en miseria o sea casi el 45% el 48% de la población casi el 50% de la población en malas condiciones y no vemos una universidad nosotros lo que podemos hacer es solicitarle a las dos universidades yo no sé si el de pronto con el diputado Marco Emilio nos pongamos de acuerdo a través de la asamblea tramitar una proposición solicitándole a esas universidades y a las otras universidades su compromiso mayor con la crisis económica que está viviendo el departamento del Tolima y disminuir las tarifas como un aporte a la realidad económica de ellos y también solicitarle al gobierno departamental la posibilidad de instaurar con esas universidades unos acuerdos que le permitan también a ellos entre los tres ayudar a que realmente haya para este semestre una reducción ostensible de las matrículas que nos permita que no se aumente como se viene aumentando la exerción en materia de universidad en materia de educación superior en el departamento del Tolima y además me gustaría que pronto Santiago y Oscar nos escribieran nos ayudaran a redactar por ejemplo esa propuesta de ruta humanitaria o sea que nos ayudaran a escribir la proposición Santiago y Oscar nos la enviaran al correo ahorita yo se los envío a Oscar que tengo el teléfono el correo mío para que junto con el diputado Marco Emilio Incapié presentemos una proposición en la asamblea que yo sé que va a ser aprobada por la mayoría de los diputados para que le solicitemos a las universidades públicas y al gobierno departamental un mayor compromiso con la educación superior en estos momentos de Cristo si diputado Marco Emilio Incapié se puede poner de acuerdo con Carlos Reyes no están en la misma orilla política por lo menos en la oposición a la gobernación pero en de pensamientos son muy similares por supuesto por supuesto Julio me he declarado independiente en la asamblea departamental y hemos coincidido en varias votaciones con el diputado y es más son más los puntos en los que se coincide y más este tema de la educación tenemos que ayudar tenemos que insistir tenemos que seguir pidiéndole a las universidades que si bien ellos dependen también de las matrículas esto hay que revisarlo Julio que casi el 97% de los ingresos de las universidades privadas vienen de la matrícula pues cuál es su fin y su compromiso social con estos jóvenes con el departamento del Tolima que los jóvenes no están pidiendo que les regalen nada en las universidades privadas los jóvenes solo están pidiendo que en esta situación se tengan se tomen unas medidas para que ellos puedan seguir continuando acá no he escuchado ni a Santiago ni a Oscar que exista la gratuidad en estas universidades privadas sino que exista un descuento para que ellos puedan seguir continuando y nuestros jóvenes de la zona rural cómo estarán ahora viviendo esta situación cómo se estarán conectando si bien sabemos que uno sale del casco urbano y a 10 minutos ya pierde uno señal cómo estarán estos jóvenes que están en las veredas que están en aquellas fincas en aquellos cafetales para poder seguir estudiando entonces si hay que revisar y claro que suscribir esta proposición junto con el diputado que me hace partícipe muchas gracias diputado y es solicitarles a las universidades acá en la ciudad de Ibagué tenemos 14 instituciones que que gradúan profesionales que gradúan técnicos tecnólogos pedirles a todos ellos a las 14 instituciones de educación superior que que nos digan cómo van a ayudar a los a los estudiantes en esta en esta situación del gobierno nacional no espero mucho el gobierno nacional ha sido de oídos sordos con los temas de la educación nacional entonces no creo que el gobierno nacional vaya a disponer ni siquiera de un 1% de lo que dispone para guerra para crear un fondo un fondo de amortización del tema estudiantil en estos momentos que este fondo no vaya dirigido a los a las universidades sino que este fondo sea para los estudiantes para los jóvenes que es diferente porque hasta los modelos se han hecho de una manera diferente no ha dirigido a la ciudadanía sino a las universidades no acá tenemos que mirar cómo se crea este gran fondo que están proponiendo yo miraba las iniciativas en Bogotá miraba las iniciativas en Antioquia y los los líderes estudiantiles acá también en el Tolima coinciden en eso el gobierno nacional cree un gran fondo que pueda ayudar a los jóvenes pero acá que lo que tenemos tenemos es el ICTEX el ICTEX los jóvenes las personas que accedan al ICTEX saben que tienen que pagar casi dos veces lo que pidieron prestado el ICTEX funciona como un banco el ICTEX no le importa que el joven salga profesional a ganarse casi el mínimo porque eso es lo que sucede lastimosamente y más en nuestro departamento donde los profesionales salen a ganarse millón doscientos millón trescientos y la cuota del ICTEX es de ochocientos mil pesos entonces es muy difícil y es una situación muy compleja donde necesitamos que también la clase política del departamento se solidarice que tengamos eco en Bogotá porque es que la política en nuestro país está centralizada está centralizada en dos edificios que quedan en la ciudad de Bogotá entonces es muy difícil que dejen a los jóvenes solos en esta situación una situación que donde se dé la deserción escolar saben a qué van a quedar los jóvenes expuestos van a quedar expuestos los jóvenes a caer en en la delincuencia a caer en la drogadicción y a que sus sueños se vean que se los lleva el COVID-19 hago una pausa y al regreso venimos a buscar conclusiones y también que cada uno de los representantes estudiantiles le hagan una propuesta o una pregunta a los dos asambleistas que están con nosotros hacemos la pausa estamos en Golpe de Opinión Golpes de Opinión más allá de la noticia en esta cuarentena diviértete jugando con Gana Gana Betplay ingresa ya a la página www.betplay.com.co y descubre cómo entretenerte con los slots y muchos juegos más las recargas las puedes hacer en los puntos de venta Gana Gana con nuestros asesores domiciliarios de Go a través de la aplicación su red o también con tu billetera virtual el mejor entretenimiento lo encuentras con Gana Gana Betplay hola queremos contarte que para reportar daños en la red de acueducto y alcantarillado el IVA la habilitó de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde las siguientes líneas toma nota 319-401-0049 311-895-3026 o a la línea whatsapp 322-812-5823 los fines de semana puedes reportar al 275-6000 quédate en casa y conéctate con nosotros el IVA el IVA VIVRA niños, niñas y adolescentes no debemos trabajar nuestros padres deben protegernos de exponernos a realizar trabajos forzosos o en la calle estas actividades nos pueden exponer a peligros o situaciones que no son aptas para nosotros y pueden comprometer nuestro desarrollo físico mental social o educativo los niños debemos ir a la escuela jugar y aprender con nuestros padres nosotros amamos el café y el campo y queremos heredar la cultura cafetera libre de trabajo impartir campaña de Colombia avanza de Partners of the Americas y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia financiada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos Echos del Conveima si haces parte de los establecimientos y centros comerciales que hemos habilitado junto al gobierno nacional ten en cuenta las siguientes recomendaciones registra el plan de aplicación del protocolo general de bioseguridad en www.ibague.gov.co slash reactivación económica verifica los horarios de funcionamiento habilitados para cada sector económico ingresa a www.ibague.gov.co para conocer la normatividad vigente alcaldía de Ibagué porque Ibagué vibra en Confato Lima creemos que los cambios permiten reinventarnos es por eso que nuestros servicios sociales ahora están en internet entrena, cocina, aprende lee, diviértete con nuestra programación para ti encuéntranos en Facebook e Instagram como Confato Lima y en www.confatolima.com.co confatolima somos familia vigilado supersubsidio efecti una misión social haz tu donación desde cinco mil pesos en nuestros puntos de atención o en nuestra página web www.efecti.com.co efecti vigilado mintic golpes de opinión golpes de opinión más allá de la noticia los temas que le interesan a Colombia se analizan en golpes de opinión hay comentarios pero también me queda poco tiempo del programa dice Richard Moreno Cubillos y los que se van a graduar a qué empresas van a entrar si aquí las empresas se están cerrando donde van a realizar prácticas los pasantes y demás dice Olga Rivas la mayoría de madres cabezas de familia no tienen oportunidad de estudiar en Ibagué hay muchas madres que no tienen esa oportunidad dice Mario Hernández saludos Juan entiendo que es Universidad Antonio Nariño Lady Carolina Torres muy bien Oscar siempre las vías de derecho es lo más importante Pedro Esteban Correa dice que viva el representante de la Universidad Cooperativa ahí tienen sus fans seguidores los muchachos dice Richard Moreno finalmente los profesionales del futuro muchos de ellos paran trabajando para estas empresas porque debe haber responsabilidad social dice Diana super representante de la Universidad Cooperativa de Colombia Javier González Montenegro dice buenos días por favor disculpa pero me pueden informar si este fin de semana ley seca bueno para esta persona arranca a las 12 de la noche hoy y hasta las 5 de la mañana esto por el tema de el día sin IVA pero a partir de mañana será de 8 de la noche a 5 de la mañana tenemos poco tiempo Santiago Bolívar una pregunta o algún tipo de propuesta para los diputados pregunta para los honorables diputados ya para finalizar gracias por el espacio y la siguiente es cree usted posible una alianza pública privada entre las universidades privadas de la región y el ente territorial departamental para brindarle a los estudiantes una ruta que les garantice ayudas humanitarias tales como su hogar en la ciudad de Ibagué si se tiene que desplazar de otro municipio y ayuda de alimentación para los estudiantes es posible nuestra iniciativa honorables diputados muchas gracias y como Santiago le puso tono de concurso yo le pongo también tiempo a la respuesta 30 segundos diputado Carlos Reyes no, ese me parece muy importante y eso es lo que le dijimos que vamos a proponerle al gobernador y a las universidades una alianza pública yo llamé un contrato social entre las tres para que entre los tres entes para que ojalá pudiéramos beneficiar y hacer algo en favor de los estudiantes universitarios del departamento del Perino Marco Emilio hincapié bueno Julio bueno la modalidad de las alianzas público-privadas está reglamentada en este caso sería muy difícil que se hiciera una PP una alianza público-privada porque debería haber estado contenida en el plan de desarrollo debería estar ya estructurada y esto se demora bastante tiempo para lograr estructurar una alianza público-privada pero sin embargo hay otras alternativas en las cuales se pueda subsidiar a los jóvenes para que sigan asistiendo a sus universidades es buscar unos créditos de los cuales disponga el gobierno departamental y también una pregunta una propuesta Oscar Zavala yo sí tengo una propuesta para los honorables diputados y es muy enfocada a toda esta problemática siento que el COVID-19 nos ha dado la posibilidad de asumir unos nuevos retos y esos nuevos retos están enfocados en el tema de la educación así que yo quisiera hacer la invitación al diputado Marco Emilio y al diputado Carlos Reyes a que se comiencen a hacer esos controles políticos en pro y en la función que tienen como diputados para la defensa de los derechos fundamentales como es el derecho a la educación se tienen que hacer esos controles políticos estrictos en diferentes cuestiones porque no podemos dividirnos entre públicos y privados cuando el derecho y el servicio público a la educación está en juego y lo segundo ¿por qué no? deberían ya deberíamos todos porque esto es parte de todos nosotros tanto los representantes como del álbum departamental comenzar un proceso de una política pública en pro de sus estudiantes no solamente el corredor humanitario como Santiago lo contempla que es excelentísima idea sino también unas estrategias que ayuden a aquellos estudiantes de diferentes municipios del departamento que tienen que llegar acá a este municipio para cumplir sus sueños de la educación entonces es mi propuesta que le hago a los dos diputados y de una vez despido diputado Carlos Reyes su respuesta y gracias por estar hoy con nosotros en Golpe de Opinión a usted Julio me despido de Oscar de Marco Emilio de Santiago decirles que aquí estamos dispuestos nosotros desde nuestro rol de diputados a el control político usted sabe que lo he venido realizando muy duro ya hay resultados muy positivos en ese control político que hemos hecho nosotros y en el tema de la iniciativa seguimos cumpliendo nuestro rol de proponerle al gobierno departamental procesos para que apoye las necesidades de los polinistas Marco Emilio Gracias y su respuesta Bueno muchas gracias a ustedes por la invitación a Oscar a Santiago al diputado Carlos Reyes a usted Julio y mi respuesta es que esto es un derecho que debe ser universal que acá no se vea las barreras de los estratos que nos ha impuesto esta sociedad para poder acceder a nuestros sueños es donde el Estado debe solidarizarse con el futuro es que si tenemos una sociedad educada tenemos una sociedad próspera podemos seguir avanzando como país pienso que cuando el Estado se dé cuenta que el eje fundamental sobre el cual se desarrolla la sociedad es la educación ahí Colombia empezará a prosperar muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga Gracias a Santiago Bolívar Oscar Zavala y los diputados Carlos Reyes y Marco Emilio Encapié el martes volveremos con más Golpes de Opinión Golpes de Opinión más allá de la noticia y el martes es el martes el martes